¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aguanta la posición! ¡Eso! ¡Vale! ¡Ya bajó el ritmo! ¡Ya empezamos a trabajar! ¡Ya empezamos a trabajar! ¿Me dijo que? ¡Bajo! ¡Eso es! ¡Baja la cabeza para el Miguel! ¡Vámonos abajo! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pasa! ¡Pasa! Hay que trabajar que si no nos levantan! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Sigue pasando! ¡Sigue pasando! ¡Sigue pasando la posición! ¡Si no! ¡Clama la rodilla! ¡Clama la rodilla! ¡Va la rodilla! ¡Esa lo sucede! ¡Esa lo sucede! ¡Vamos! vamos a terminar, vamos a terminar Miguel, vamos a terminar, eso, eso es, tranquilo, 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 eso es, dale, saca la cadera, saca la cadera, saca la cadera, ahí, tranquilo Miguel, no sale, no sale, no sale, no sale, Miguel, no hay prisa, ahí, 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 golpea un poquito en el costado, eso es, otra vez, suelta esa mano, suelta esa mano izquierda, eso es, ahora empezamos otra vez, vamos golpeando un poquito, vamos que puntúa, vamos golpeando, eso es, eso es, eso es, esto ya es tuyo Miguel, eso es, vámonos, Miguel, sigue, coge por dentro los brazos, eso es, vámonos, suelta, plancha, 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 eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es,